Pues ya estamos aquí con Mauricio Vázquez, director de extensión de la Universidad de Guanajuato. Bienvenido como siempre, Mauricio. Honorable, muchas gracias. Kenia Velázquez. Oye, pues ya la 57 Feria de Libro. La feria más antigua de México. Sí, ya, que es lo que veo. Y bueno, ¿y qué novedades tendremos? Hay que pasar de la más antigua a la mejor. Claro, sí, porque, bueno, ustedes saben, la feria de la UNAM, por ejemplo, tiene su dato inicial en los años 20, del siglo XX, pero ha sido interrumpida. Esta no, por lo menos, ¿no? Sí, ha bajado. De algo tenemos que estar orgullosos. Sí, ha bajado mucho de nivel en algunos momentos, pero pues sigue presente en la vida académica y cultural de la Universidad de Guanajuato. Oye, uno de los retos, precisamente, bueno, tú la tomaste como en la peor época que yo recuerdo, no sé, seguramente hubo más, y era como restablecer la confianza tanto en el público como en las editoriales. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Claro. Pues mira, digamos que la feria tiene actualmente dos vertientes. Hemos querido posicionarla a nivel nacional como la feria de libro académico. ¿Qué quiere decir esto? Ser el espacio para que todas las instituciones de educación superior en México puedan presentar sus fondos editoriales, ¿no? Ex profeso. De hecho, este año incrementamos pues casi en un 40% la presencia de editoriales universitarias que estarán presentes en la feria. Y la otra vertiente es consolidar la presencia de editoriales, de casas editoriales, porque también durante muchos años lo que venía a la feria eran empresas que representaban a las editoriales, ¿no? Entonces, hemos querido tener, repito, estas dos vertientes en la feria y creo que poco a poco se está construyendo este rostro, ¿no? Pues sí, para que sea una verdadera oportunidad para ir a adquirir libros. A adquirir libros, así es. Bueno, a adquirir libros, pero a vincularse con todo este espíritu de la lectura, porque la presencia de escritores también es muy estimulante, las mesas, el diálogo, la posibilidad de que dialoguen autores con público, con lectores, ¿no? Sin duda. ¿De eso qué va a haber, Mauricio? Bueno, mira, estamos por un lado festejando también otros centenarios este año, el más importante, que en algún momento incluso él estuvo en la feria del libro, me refiero a Edmundo Valadez, ¿no? Que no solamente un gran escritor, recuerdan La Muerte Tiene Permiso. Cuantista excelso. Pero un gran divulgador de la literatura con su revista. Exacto, la revista El Cuento, recuerdas, que marcó una época, Arnoldo, en las publicaciones en México. Pero además hay otro vínculo que tiene con la universidad, que su libro, el libro de la imaginación, recordarás, fue publicado en 1970 por la Universidad de Guanajuato, por Margarita Villaseñor. Eso sí, no me acuerdo. Entonces, estamos hablando de un escritor que tuvo vínculos editoriales con la Universidad de Guanajuato y que publicó quizá el libro que más reimprime en México, que es el libro de la imaginación, ¿no? Cumple 100 años de nacido en el mundo de Valadez y lo homenajean. Lo vamos a omenajear con la presencia de Alfredo Pérez Pavón, que es su biógrafo literario, digamos, el experto más grande en México a propósito del mundo de Valadez. Él va a dar una charla el próximo 30 de marzo a la una de la tarde en la Galería Polivalente. También estamos conmemorando los 100 años de Roland Barthes. Vamos a tener una mesa con tres especialistas de la Universidad de Guanajuato. Bueno, Elba Sánchez Rolón, la doctora, Luis Palacios Hernández, que tomó clase alguien con Luis Palacios, recordará que Roland Barthes fue su caballito de batalla, y el filósofo Aureliano Ortega. Pero además la feria nos va a permitir ofrecer una serie de encuentros con, pues, escritores de primera línea, ¿no? Voy a mencionar tan solo algunos. Tenemos el gran Enrique Cerna, va a estar el 3, el Viernes Santo, perdón, Viernes 3, con La Doble Vida de Jesús, así se llama la novela, no tiene nada que ver con el otro Jesús, pero así se llama. Jorge Fernández viene con Solsticio de Infarto, el jueves 2 de abril, va a estar Pablo Bullosa, también en la feria, el gran poeta José Vicente Anaya, que por cierto acaba de ser homenajeado en Bellas Artes. Y tenemos la presencia de este ciclo de jóvenes escritores visitan Cueva, ¿no? Que lo estamos desarrollando por segunda ocasión en la feria, y del cual pues ya platicó ampliamente nuestro amigo Luis Felipe Pérez, ¿no? Pero mira, es muy padre ir a Guanajuato, jueves santo, un Viernes Santo, y ir a escuchar a un escritor de estos el año pasado también, estuvo muy bien, Volpi. Alberto Ruy. Alberto Ruy Sánchez, etcétera. Entonces yo recomiendo ampliamente que la gente que no vaya a salir de vacaciones, que no se vaya a la playa. Que se vaya a Guanajuato. Las carreteras están tranquilas esos días, bueno. Guanajuato no tanto, pero bueno, que vayan con paciencia, pero además, bueno, está el festival por otro lado, que es música, cine, muchas actividades. Mira, en el caso, por ejemplo, del cine vamos a tener ciclos importantísimos. Vamos también a conmemorar los 100 años de Tintán. Ah, ¿qué pasa? No, el Pachuco de Oro. Y tenemos dos ciclos curados por Jorge Rogelio Pantojo Merino, uno titulado del Verbo y su exégesis, y otro del Verbo y la vida cotidiana, que es una revisión sobre el mito de Jesús, con base en películas de arte, ¿no? De grandes directores. Pero además, en el ámbito artístico, pues va a estar el grupo Siddhartha, el grupo Fesway, recuerda la compañía Teatrala Troop, o La Troopés, de México. Va a estar Mario Iván Martínez, con Dario Loco. Ah, bueno, no, te iba a decir para niños, pero no. No, 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 no. Pero esa obra está fabulosa. Fabulosa, sí. Y vamos a hacer un homenaje al bolero mexicano con Angélica Aragón y Roberto de Amico, un espectáculo exprofeso que traen a la feria. Y también un gran espectáculo de jazz, blues y soul, con un show que le llaman Tributo a las Divas, ¿no? Todo esto en el marco del Festival Cultural Universitario. Pues muy completo esto. Yo creo que lo más exitoso será lo de Angélica Aragón, ¿no? Para la gente de cierta edad. Angélica Aragón es una gran actriz. Yo creo que en varias edades. Oye, ¿arrancan cuándo? Arrancamos el próximo lunes 23, que es una cosa a la que me quería referir, Arnoldo, con la presencia del escritor Ignacio Solares, que cumple por 170 años como escritor. Él va a dar la conferencia inaugural a las 5 de la tarde en el Salón del Consejo Universitario el lunes 23. Pero además es importante destacar por qué traemos a Ignacio Solares. Y básicamente es por su vínculo universitario. Él dirige actualmente la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la revista de la UNAM. Y además, eso lo supe hace poco tiempo, hasta hace algunos años, él era el escritor más, digamos, utilizado o estudiado en tesis universitarias de alumnos de letras. Entonces, creo que va a ser, se va a redondear muy bien este papel, este vínculo académico con la literatura. ¿Da una conferencia Solares? Una conferencia magistral, el lunes 23, repito. Pero igualmente vamos a tener la presencia con un curso y con una presentación de libro del gran escritor Julián Gerber, que trae este libro titulado Álbum Iscariote, a propósito también de la Semana Mayor. Y en, digamos, en complicidad creativa con el Departamento de Letras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, pues desarrollamos las Jornadas Internacionales de la Cátedra José Revuelta con académicos, ahí sí, de primera línea. Basta mencionar a Jorge Gutiérrez Reina, a Eduardo Subiraz, en fin, a una serie de escritorios, a Roberto Ferro, académicos de primera línea que vienen, repito, a la Cátedra José Revueltas que se realiza en el marco de la 57 Feria de Libros. Oye, estoy viendo que además hay un taller universitario de creación literaria. Bueno, este es un proyecto de anuyes que se ha venido realizando durante varios años, que es el taller universitario de creación literaria al taller. Y esto se hace previo a la realización de la feria. Y bueno, se convoca gente de las universidades del centro, de la región centro-occidente de lanuyes, ¿no? Vienen de todas estas universidades a este taller de creación literaria. Y en fin, hay más de 160 eventos. Sí, no hay... Actividades sobre Shakespeare, estoy viendo también. Académicos, pues para todo el público, ¿no? Bueno, fundamentalmente está dirigido este programa, desde luego, a la comunidad universitaria, pero, pues, desde luego que la universidad abre sus puertas. Por eso es que la feria también se realiza en sus patios a la sociedad en general. Abrimos la casa para que vengan a verla, ¿no? Muy bien. Muy bien. Un poco que aprovechen las vacaciones, como decía. Y los tres días ya, jueves, viernes y sábado, santos, cuando son estas conferencias con Enrique Serna y otros. Sí, digamos que hay... Ya no en el salón de consejo, estoy viendo. Ya no, lo bajamos a la Galería Polivalente porque en temporada de vacacional que cierra una parte de la universidad, a la gente le resulta muy complicado encontrar el salón del consejo. Entonces, lo bajamos a la Galería Polivalente, que es más fácil, de mejor entrada, ¿no? A las personas que lo visitan. En el expatio jesuitario. Exactamente. Pero además, en la Galería Hermenegildo Bustos y en la Galería Polivalente, vamos a tener la gran exposición del Festival Cultural, que es A Lógica Agustín y Liberanos Domine, que es esta gran exposición de escenas de la vida de San Agustín. Quiero comentarles, porque esto es muy importante, que esta colección de pinturas, Arnoldo, Kenia, son originalmente del claustro de San Agustín en Querétaro. Son pintura virreinal del 18.730, circa, pero que en algún momento de la historia de este claustro las enviaron para su protección al claustro de San Agustín en Salamanca. Y hace dos o tres años, detrás de los libreros de la biblioteca, encontraron enrolladas estas pinturas. ¿En Salamanca? En Salamanca. Catorce pinturas de gran formato. Estamos hablando de pinturas de en promedio 3.5 por 2.8. O sea, en algún momento de agitación política o social. Quizá en la guerra de reforma, en la ley de reforma, quizá por proteger estas pinturas, las mandan a San Agustín, se guardan, se esconden detrás de los libreros de la biblioteca y hasta hace pocos años las encontraron. Señal de que nadie sacaba libros. Nadie sacaba libros. Pero además nadie movía los libreros, efectivamente. Guanajuato Patrimonio de la Humanidad emprende esta restauración de estas pinturas de gran formato, de gran belleza, además. Y van a estar expuestas ahora. Y van a ser por primera vez expuestas. Supongo que ya fueron restauradas. Ya, están restauradas todas. Pero además lo hacemos porque se cumplen 400 años de la llegada de los Agustinos al Bajío. Que no es poca cosa. Los Agustinos quizás sean la orden que más aportó en desarrollo agropecuario económico al Bajío mexicano. En términos de libros, ¿qué editoriales vamos a tener? ¿Qué sorpresas? Es muy importante. Bueno, primero destacar... Todo es importante. Claro, gracias. Digo, porque hay que ir a comprar libros, a la exposición y escuchar una buena charla. Claro, lo que alimenta a todos son los libros, exactamente. Bueno, primero destacar la presencia de las universidades que van a estar con nosotros. Va a estar el Distrito Politécnico Nacional con su fondo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de... Porque ahora es Feria, el libro universitario. Académico. El libro académico. El Fondo de Cultura Económica, la Universidad Autónoma de Sonora, el Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Metropolitana. La Veracruzana. La UAM. La Veracruzana no nos ha confirmado. UNAM. ¿Colegio de México? No. Tampoco. Tampoco está. Y en el ámbito, digamos, de las firmas editoriales, pues está Random House, que como ustedes saben, compila muchísimos... Sellos editoriales. Exactamente. La Ruz, Patria, Vela, Santillana, ABC, Educal, que es esta representante de Conaculta, que también tiene un buen fondo. Sí, y a buen precio. Artes de México, Editorial Raíces, Almadía. Tusquets, entre otras. Fondo no. Fondo Cultura Mónica, sí, también está confirmado. Muy bien. Pues muy bien. Hay que darles una vuelta. Hay que tener un sexto piso, hay que tener unas cosas muy interesantes. Sí, sí. De que se pueda. Creo que poco a poco, Arnold, mira, la verdad es que tampoco el espacio nos permite incrementar muchísimo las editoriales. Estamos pensando el próximo año, abrir otra sede, una cuarta sede de la feria, en virtud de que ya no... Ustedes van a estar en Mesón de San Antonio. Tres sedes, Mesón de San Antonio, Patio Jesuita, Exospicia Jesuita y Patio de Belén. Muy bien. Y la Unidad de Belén. Que por cierto, el año pasado, la primera semana no les fue bien en el Patio de Belén, pero la Semana Santa, Arnoldo, fue el punto más visitado por público, turistas, etc. Bueno, esperemos que luego la traigan a León y a los otros campos. Y probablemente hagamos una transmisión nosotros desde la Feria Libro y la Semana Cultural. Vamos, nos ponemos de acuerdo en las fechas, ¿no? No, no, mi amigo. Creo que además hay mucha gente que hay que entrevistar, ¿no? Sí. Interesante. El propio Ignacio Solares, valdría la pena escuchar. Así es. Y las exposiciones y los ciclos de cine. Te digo, es una oferta de más de 160 eventos para todos los gustos. Sí, ya vi que hay para niños también. Intelectuales y culturales. Muy bien. Muchísimas gracias, Arnoldo. Gracias, Arnoldo. Gracias. Y se puede consultar, por supuesto, en web, además de los impresos. Sí, www.extension.ugto, en nuestra página de Facebook, Dirección de Extensión Cultural, en la propia página de la Universidad de Guanajuato la pueden consultar. Está ahí a la sábado. Para que hagan su calendario y vayan a Guanajuato, la Feria de Libro. Número 57. 57 años. Mauricio Vázquez, Director de Extensión de la Universidad de Guanajuato. Quena Velasquez, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ahora sí se va y no regresa. Vamos a otras cosas. El doctor Gabriel Pérez Coron está por aquí. Yo, después de los anuncios, estoy con ustedes. Gracias. 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 Gracias.